Hola que tal, bienvenidos a This is Comic, el día de hoy hablaremos del segundo volumen de Exo Manowar, continuando con la exploración a fondo del universo Valiant. Como es una serie regular y la historia está todo el tiempo muy vinculada entre sí, primero hablaré de la forma más general posible. Este segundo arco está compuesto por cuatro partes, de los números 5 al 8, y lleva por título Enter Ninjak. El equipo creativo se mantiene casi igual, tenemos a Robert Benditi en los guiones, Stefano Gaudiano en las tintas y Moe Bauman en los colores. Solo como es algo relativamente común en Exo Manowar hay un cambio en el dibujante. En esta ocasión tenemos a Lee Garbet, como recordaremos el primer arco argumental fue completamente introductorio, ahí se nos presentó a nuestro protagonista, Arik de Dacia. Pudimos apreciar un poco de su vida, y vimos como fue secuestrado y llevado a la profundidad del espacio por una raza alienígena llamada Los Enredadera. Por algunos años fue su esclavo, pero un buen día provocó una rebelión y tomó la mítica armadura Shanghara. Con ese gran poder regresó a la tierra, pero descubrió que habían pasado siglos y todo lo que conocía estaba muerto. El segundo arco inicia con Arik reaccionando ante un mundo prácticamente nuevo, pero como su llegada a la tierra fue muy notoria Los Enredadera ponen en marcha un plan. Se nos revela que hay miembros de esta raza infiltrados en el mundo, y un par de ellos que tienen cierto poder y privilegios son los encargados de capturarlo. Y para esto es convocado a la acción un personaje clásico de Valiant, Ninjak. Así que durante esa historia veremos mucha acción y grandes enfrentamientos. Como ya he mencionado, la narrativa de Benditi está muy ligada entre sí. Los arcos argumentales no nos entregan historias distintas, sino que funcionan como capítulos o etapas de una historia mucho más grande. Este tipo de escritura tiene sus pros y contras. En los pros podemos destacar que Benditi maneja la historia general de muy buena manera. Tiene bien estructurado y establecido cada paso que da para avanzar la trama. También consigue que leer la serie de corridos sea muy gratificante y agradable. Y además demuestra cierta habilidad al sembrar semillas y dejar cabos sueltos, que más adelante explotan en nuevas tramas, nuevos personajes o nuevos sucesos. En los contras puedo decir que esta narrativa hace más evidente los fallos que tiene como escritor. Principalmente en ciertas cosas que quedan sin explicación o como huecos argumentales. Por fortuna no es que los deje sin fundamento para siempre, pero es notorio que los olvide o posterga, y hasta que se da cuenta lo resuelve. Pasando a otra cosa podemos ver de forma muy clara que este arco es de transición. Benditi se enfoca en reforzar algunos elementos del inicio, en ir explorando poquito a poquito la vida de Arik y cómo se siente respecto a lo que le ha pasado. También pone especial interés en introducir personajes nuevos importantes, algunos para la serie misma y otros para el universo Valiant. Y por si eso fuera poco se establece en bases y puntos importantes para una trama grande que viene en el siguiente volumen. En resumen este es un buen segundo arco argumental, y aunque todavía hay errores presentes, es mucho más grande el deseo de saber cómo continúa. Ahora hablaré de la historia más a fondo, así que si no quieres ninguna clase de spoiler, pausa el video. Si analizamos un poco la estructura de este arco argumental, podemos notar que es un crossover discreto, ya que la interacción entre Arik y Ninjak es el ingrediente principal de la historia. Se cumple casi paso a paso el típico encuentro entre dos superhéroes del mismo universo. Primero hay un desacuerdo y son como enemigos, esto provoca un enfrentamiento. Posteriormente descubrirán que hay una amenaza grande y real, y unirán fuerzas para enfrentarla. Lo interesante aquí es que se sale un poco del esquema tradicional. Arik y Ninjak no se hacen amigos, ni confían plenamente en el otro. Solo establecen una tregua temporal para poder resolver la situación. Este pequeño cambio le añade matices a los dos personajes, y además deja un cabo suelto muy importante para una historia futura. La gran amenaza que une a los personajes, y es el punto principal de la trama, viene de parte de los Enredadera, pero no es su flota principal, sino de un plan a largo plazo que montaron en la tierra hace muchos siglos. Una de las semillas importantes que vimos en el primer arco es que los Enredadera dejaban a sus descendientes mezclados entre los humanos. Estos invasores son conocidos como siembras, adoptaron el código genético y la apariencia de la especie humana, y crecieron y se reprodujeron por todo el mundo y por todas las culturas. Así para el año en que Arik regresa a la tierra, vemos que se encuentran en todo estrato social y en todas las áreas de trabajo humanas. Uno de esos siembras es Alexander Dorian, un hombre con poder que es el primero en ser enviado a recuperar la armadura Shanghara. Pero por medio de este personaje tenemos un giro, como los Enredadera piensa en destruir la tierra, él los traiciona y prefiere a la humanidad, y así encamina al arco a su clímax, un ataque a los infiltrados del cuartel general del MI6 de Inglaterra. Este arco en su totalidad es muy ligero y dinámico, maneja dos situaciones principales muy comunes en los cómics, un crossover de personajes y la invasión extraterrestre. Lo interesante es que Benditi logra manejarlas con su propia identidad y enfoque, y creo que logra eso gracias a que hay muchos elementos y conceptos rodeando las tramas, por ejemplo la forma en que funcionan los alienígenas Enredadera, son una mezcla interesante de naturaleza, alta tecnología y religión. La infiltración que hicieron en la tierra está manejada bastante bien, es creíble y no es una situación que se solucione rápidamente, y la forma en la que esta especie se puede comunicar, por medio de un lazo psíquico de una conciencia compartida, me parece simplemente sublime. Ese es un concepto muy bueno y el autor lo explota a su justa medida. Otro elemento que está bien manejado y prácticamente se roba la historia es Ninjak, su aparición es muy buena, tiene coherencia con el universo Valiant y permite que se catapulte a su propia serie. Robert Benditi le da bases sólidas a un personaje renovado, la narración de la historia tiene mucha soltura y un ritmo muy bueno. Los eventos, sucesos y las partes de acción están manejadas de forma genial, pero por otro lado lamentablemente adolece del desarrollo de personajes. Los personajes nuevos cumplen en su presentación, pero Arik va muy lentamente y no está bien definido. El dibujo en este arco está manejado por Lee Garbet, una artista que tiene una etapa importante en Batgirl, ha trabajado en series como Loki, Agents of Asgard y Mike Niter y recientemente se encarga de Lucifer en su segundo volumen. Lo acompaña del mismo entintador y el mismo colorista que el arco pasado estaban con Kari North. Eso sumado a que el estilo de Garbet no es tan distinto al de North, permite que a lo largo de esta serie regular haya una coherencia visual, situación que se agradece bastante. Garbet tiene un trazo más simple y una buena narrativa. Sus escenas de acción están muy bien llevadas y nos ofrece grandes viñetas. El detalle negativo que le podría dar es que sus fondos son demasiado simples, pero podemos ignorar eso gracias a su buen trabajo en primer plano. Finalmente debo decir que curiosamente en este volumen me gustan más los colores, quizá hay mejor química entre Bauman y Garbet. En resumen esta es una serie de Valiant que recomiendo porque es muy entretenida y tiene mucha testosterona. Tú dime en los comentarios que te parece esta serie, el personaje y todo lo que quieras. Continúa atento a los videos de Valiant y sigue en This Is Coming.